Grávenme muchachos. El Senado elige a Loretta Ortiz como nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La jurista tomará el lugar que dejará vacante José Fernando Franco González Salas. Será la cuarta mujer en el actual pleno del máximo tribunal del país. El Senado aprobó hoy la designación de la jurista Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que cumple con todos los requisitos de elegibilidad y al otorgarle 92 de 114 votos posibles en esta sesión. Loretta Ortiz es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y sustituirá, le decía, al ministro José Fernando Franco González Salas, quien está por concluir el periodo para el que fue electo y se convertirá en la cuarta mujer integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El encargo, usted ya lo sabe y si no lo sabía se lo digo, es por 15 años. En la sesión de hoy, primero con 101 votos a favor, 6 en contra y una abstención, los senadores aprobaron el dictamen que establecía la idoneidad de los tres candidatos, Ortiz, Bernardo Batis y la señora Verónica de Jibés, quienes posteriormente comparecieron ante el Pleno. Después se hizo una votación por cédula. La votación del dictamen se realizó tras más de dos horas de posturas por parte de los legisladores de oposición, así como de Morena y sus aliados. En tribuna, los opositores aprovecharon para criticar el acuerdo presidencial por el que se declaran como temas de seguridad nacional los proyectos y las obras emblemáticas de su gobierno. Los senadores de oposición que dieron una postura en favor de Ortiz manifestaron que serán vigilantes a sus posturas y votos como ministra. Mientras tanto, aquellos que se pronunciaron en contra criticaron las ternas propuestas por el presidente López Obrador al considerar que quienes las han integrado solo están a disposición violando el principio de imparcialidad. ¿Qué es lo que sabemos de la ministra Loretta Ortiz? Es originaria de la Ciudad de México. En 2019 fue electa como consejera de la Judicatura Federal, cargo en el que estaría hasta el 19 de noviembre de 2024. Es licenciada por la Escuela Libre de Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Tiene doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo con distinción cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 2009. También tiene una maestría en Derechos Humanos con una tesis laureada por la UIA en 1999. Ha tenido trayectoria como docente en universidades mexicanas como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el Instituto Matías Romero, así como en universidades internacionales como la Academia de Derecho Internacional de la Haya en Holanda y la Wittier Law School en California, acá en Estados Unidos. Su trayectoria en la función pública inició en los años 80 como asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 1988 y 1990 y luego como consultora de la Dirección General Adjunta del Banco de México entre 1990 y 1993. Fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2002 al 2006, consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre 1996 y el 2006 y directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hay que decir, aquí está lo controversial, que en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado afirmó que no estuvo de acuerdo con la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes del país, la cual estuvo sujeta a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ella consideró que la responsabilidad de una persona en posibles delitos no puede estar sujeta a la opinión pública. Y cito, sobre la consulta popular que se hizo con relación a expresidentes, yo no estoy de acuerdo con esa consulta. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Y lo discutí en varias ocasiones. Respeto a los que apoyaron esa consulta. Yo personalmente opino que cuando está de por medio la responsabilidad de cualquier persona, eso no se puede someter a consulta. Ahora respondió Loretta Ortiz a los senadores, la hoy ministra Loretta Ortiz. Bueno, pues ahí están. Algunos los veía de los expresidentes como si como si nos pudiéramos olvidar de ellos. Bueno, lo que le puedo informar también es que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ya ha felicitado a Loretta Ortiz por la elección como nueva ministra. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanza en la paridad de género. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, felicitó a la nueva ministra Loretta Ortiz, por lo cual destacó que con su llegada a la Corte se avanza hacia la paridad de género. Cito, estoy seguro porque conozco su destacada trayectoria que será una defensora consistente de los derechos humanos de todas las personas. Así, así lo dijo en Twitter. Felicito a la ministra Loretta Ortiz con su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Avanzamos hacia la paridad de género. Estoy seguro porque conozco su destacada trayectoria que será una defensora consistente de los derechos humanos de todas las personas. Pero obviamente, obviamente, Escolar las signales de la Nación pero la님�olo va a la F Gracias.